Las abejas, una especie más que intenta vivir en este planeta. Estos seres trabajadores se bañan en polen para convertirlo en alimento. Pueden percibir aromas y colores inexistentes para los humanos. Ahora se conocen más de 20.000 especies y solo 6 especies son productoras de miel. En casos donde la abeja reina muere, las abejas obreras se encargan de elegir una nueva reina de entre las larvas y la alimentan con un alimento especial llamada jalea real.